Aprender de otros e intercambiar puntos de vista nos ayuda a descubrir, a compartir, a construir. Porque existen diálogos que inspiran, transforman y trascienden. Saber que no solo somos nuestra propia historia, sino que también somos aquellas historias que conocemos de los demás, es una forma de evolucionar. Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad, descubrir que no hay límites. ¿Hasta dónde llegarías si te inspiraras un poco más? Esa respuesta podemos empezar a descubrirla ahora. Soy Jessica Garza. Te invito a que juntos sintamos y seamos Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña una mujer que busca sanar canalizando su dolor en amor. Les cuento sobre ella. Es mamá de Edgar y Luca. Es instructora de Barre y Pilates y propietaria de The Bar Studio en Acuña, Coahuila. Estudió periodismo en la Universidad de Texas y fue feliz siendo reportera. En enero de 2021 su vida dio un giro total, ya que su hijo Edgar falleció en Cancún. Posterior a esto y en honor a Edgar, creó Fundación Roar. Me da mucho gusto darle la bienvenida a Paulina Garza, Efecto Inspiración. Pau, estoy, mira, con la piel de gallina, emocionada que estés aquí. Gracias de verdad por venir desde Acuña, por haber aceptado mi invitación y por hacer esta entrevista de manera presencial, que siempre es un regalo tener a las personas en cabina. Gracias de verdad. No, gracias a ti por invitarme y todo un honor venir. La verdad que lejos de que te cueste es como un momentito que me regalo a mí misma de, es mi break, de descansar, de disfrutar. Y pues la verdad que me encanta el comunicarme con más personas. Entonces, para mí, súper padre. No, hombre, lo haces increíble. De hecho, ahorita estábamos platicando fuera del aire, Pau, que tienes un don con la pluma. Pero es una cosa impresionante. Y la gente que me escucha y que me sigue sabe que a mí me gusta mucho adentrarme como en el personaje, en la persona que voy a entrevistar. Y cuando tienen sus redes sociales abiertas, es mucho más sencillo como entender un poquito más. Cuando no son así como que figuras públicas, el internet o las redes sociales son como una herramienta muy importante. Cuando son figuras públicas, pues googleas y es como mucho más fácil saber un poco más de la persona. Pero empecé a prepararla y te leía y yo tenía el Kleenex al lado. Porque todo lo que Paulina escribe es increíble. Es que sabes que soy muy transparente, soy real. O sea, en inglés se dice sugarcoated. Totalmente. Yo digo lo que siento, digo siempre con mucho respeto y todo, ¿verdad? Pero pues lo que siento, así tal cual. No, y así tal cual lo transmites y así tal cual nos lo haces sentir. Y déjenme le digo a toda la gente que antes de iniciar ya a conocer más a Pau, yo a Pau la conocí por Nayeli, por mi querida madrina que quiero con todo mi corazón. Ella hace poco presentó su libro en Piedras Negras. Claro, ahí estaba. Y Pau fue, creo que se conocía nada más por redes, ¿verdad? Sí, nada más, por WhatsApp y por Instagram. Se conocían por redes, entonces me estaba platicando Nayeli que iba a ir a Piedras y que iba a conocer a Paulina Garza. Le digo, ¿quién es Paulina Garza? Y me dice, ¿cómo no? ¿No sabes quién es Paulina Garza? Y yo, no, métete a investigar. Total, cuando conocí su historia, Paulina me cautivó, uno, por su manera que ya les dije de escribir, por este don que tienes, Pau, con la pluma. Dos, por esa sensibilidad que traes a Flor de Piel, por esa manera de poder sentir como sientes, de poder experimentar todo lo que has vivido de manera muy intensa. Y para mí, eso es el primer paso de ser Efecto Inspiración. Soy una persona muy intensa. Me encanta. En todos los sentidos, en toditos. Y se nota. Sí, sí soy. Así que, feliz de que estés aquí. Creo que vamos a tener una conversación que va a ser, sin duda, Efecto Inspiración, una conversación donde seguramente tu historia tocará muchísimos corazones. Y lo quiero decir porque siempre que es una historia así fuerte, siempre lo digo que lo hago con todo el respeto, que lo hacemos desde tus, ahora sí que desde tus reglas. Tú compartes lo que tú quieres, yo te voy haciendo preguntas, pero tú mandas aquí. Así que, muchas gracias, Pau. Y bueno. Eso ayuda mucho para empezar. Gracias, de verdad. Iniciamos y yo siempre inicio las entrevistas de la misma manera. Me gusta que la gente entienda un poquito quién es la persona que está aquí sentada conmigo. Y me gusta preguntar que me den un poquito de contexto sobre quiénes son. Quiero que me platiques, Pau, un poquito quién eres, cómo creciste, cómo han sido tus primeros, o cómo fueron tus primeros años de vida, que yo siempre digo que generalmente marcan, que generalmente nos preparan para lo que viene. Entonces, me gustaría que nos pongas un poquito en contexto y que nos digas quién es Paulina Garza, cómo creciste, dinos más sobre ti para saber quién eres. Es correcto. Ahí va, mira, yo nací en Iglepas, Texas. Es una frontera con Piedras Negras, que de hecho está una hora de Acuña, donde vivo ahorita. Los primeros, yo creo, dos, tres años viví en un rancho, literal, en el rancho de mis abuelitos, de mi papá, mi papá ganadero. Y hasta que tuve que entrar a la escuela, literal, vivíamos en el rancho. Ok. Siento, no me acuerdo, obviamente, pero veo fotos y así, todo el tiempo estaba con mi mamá. Entonces, siento que mi mamá fue como mi mejor amiga, mi maestra, mi todo. Y estuvo muy padre porque siento que sin saber crecí lejos de la sociedad. O sea, pues en la naturaleza, todo más como tranquilo. Después de entrar a la escuela, y algo que me encantó que hizo mi mamá fue que me metió a la escuela en Estados Unidos. O sea, yo tenía tres, cuatro años, y siempre dijo, pues ya español, ya sabe hablar. Entonces, que hable inglés desde chiquita. Y siento que eso me ayudó, cañón, que yo lo aplico con mis hijos porque domino los dos idiomas. Ok. Bueno, y luego estuve en la escuela entre Piedras y Idle Paz. O sea, se me olvidaba el inglés, el español, y vámonos para Piedras. Y luego empezaba tipo, el inglés mal, vámonos para Idle Paz. Y así me tuvieron. Fui a high school. Siento que ahí fue como que el primer cambio en mi vida. Mis papás, este, se acababan de divorciar cuando yo entré a, es tercero secundaria. Freshman year, es tercero secundaria. Sí, es noveno, noveno. Noveno, sí. Sí. Yo venía del Alpes, de una escuela de puras niñas, 15 niñas, las mismas de toda la vida, y haz de cuenta que me aventaron a la high school al animalero. Ok. O sea, yo me creo que caminaba por los pasillos y había 100 personas. Pero, y aparte hombres, ¿verdad? Pues yo no estaba en la escuela con niños. Y siento que lejos de cohibirme, no sé, o sea, ahí me di cuenta que no me molestaba el estar hablando con gente y socializando y conviviendo. Y me encantó. O sea, como que dejé un poco a mis amigas de piedras y como dicen allá, me volví iglepaseña. Me hice porrista, fue tipo vice president, me encantó. Viví la experiencia gringa a pesar de que siempre mexicana. Y después me fui a estudiar a Austin sola. O sea, todas mis amigas se fueron a San Antonio. Y me acuerdo que mis papás era de que, pero ¿por qué a Austin? Tú sola, digo, muy buena escuela y todo, pero sola. No me importa, yo me voy a ir sola, yo quiero. Y ahí también siento que fue donde empecé a, pues yo voy a hacer lo que mi corazón me diga. Y siempre he seguido ese instinto. A mí me decía mi instinto, vete a Austin. Pues me fui. Creo que tampoco eran como que muy felices con la decisión que tomé de estudiar comunicación. Porque, pues, ¿cómo? ¿Por qué vas a estudiar comunicación? Tus papás. Ajá, mis papás. Siempre me apoyaron. No, no me quiero escuchar. O sea, no me malentiendas. Me fui a estudiar periodismo. Te juro que la mejor época de mi vida. O sea, gocé. Fui feliz. Mis amigas se la pasaban en Austin. Porque estaba padrísimo salir. Y ahí, este, estudié cuatro años. Ok. Siempre fui a tener novio. Y luego, en Austin corté con mi novio. Y estuve un año soltera que fui feliz. Después conocí a Edgar, mi esposo ahorita. Y a los nueve meses me comprometí. ¿Edgar de dónde es? De Acuña. Ok. Lo conocí por unos amigos en común. Él estudió prepa en piedras. Ok. Pero Edgar me lleva ocho años. Ok. Entonces, sus amigos eran como que, pues, en ese entonces los viejitos para mí. Cuando me escuchan me van a odiar. Pero sí, entonces, solo me acuerdo que decía, es el guapo de Acuña. Pero era todo lo que conocía de Edgar. Y sí estuvo muy cañón porque, o sea, yo me comprometí mi último año. Ok. Y yo trabajaba en Univision en ese entonces. Y de verdad que disfrutaba mi trabajo feliz. Eran unas friegas todo el día en ese entonces. O sea, estudiabas y trabajabas. Sí. Ok. Hice mi internship con ellos. Ok. Y luego me gradué. Ok. Y empecé a trabajar con ellos. Ok. Pero en ese entonces como que ser reportera, periodista no era tan divertido porque tú editabas, tú grababas, tú llevabas tu cámara, tu tripié. Y era un cansancio. O sea, ahí vas con la camarota, con la cosota. A mí no me importaba. Yo era feliz. Entonces, cuando me dan anillo, me encontré de que, pues me voy a tener que ir a vivir a Acuña, ¿verdad? Me quería casar con él, pero yo sabía que el casarme con él era dejar, pues mi sueño de… Tu carrera. Mi carrera. Pero me acuerdo perfecto que dije, bueno, ¿y qué quiero? Mi carrera. Yo me imaginaba yéndome tipo Miami, trabajando en Univision para Miami y que yo iba a ser famosa. O sea, yo iba a ser periodista famosa. Y pues le dije que sí. No, hasta la fecha, no me arrepiento. O sea, la vida me regaló muchas cosas más que lo que me hubiera regalado si es que hubiera llegado a Miami, ¿verdad? Me casé y estuve de agosto a diciembre ya comprometida yo en Ossin. Ok. Y me acuerdo que iba cada semana a cosas de la boda. En ese entonces mi papá estaba enfermo también, entonces lo visitaba. A piedras ibas. A piedras. Ok. Todos los fines de semana. O sea, era el viernes, yo agarraba mi maleta, vámonos cuatro horas. Y luego me regresaba tipo como a las cuatro de la mañana el domingo para llegar a trabajar a las nueve, entraba a las nueve. Estaba súper pesado. Yo me casé en abril y en diciembre le dije a mi, pues a mi jefe Miguel, entonces le dije, sabes que ya no puedo. O sea, no estoy ni aquí, ni allá. Ando súper cansada, voy a terminar teniendo un accidente en carretera. Claro. Ya me voy. Y lloré, y lloré, y sufrí, y no es que mi trabajo, ya sabes, y me fui a piedras, pero pues estaba tres meses de casarme. O sea, renuncié en diciembre, me casé en abril, cuatro meses. Pues ya como que me dediqué a mi, a mi boda, y luego pues ya mi vida, mi vida nueva de, de casada, en Acuña. Odiaba a Acuña. O sea, sí me acuerdo que los primeros meses de recién casada, yo dije, no la voy a hacer. O sea, nos vamos a divorciar. Yo odio a Acuña, no tengo amigas, no tengo con quién salir, no tengo trabajo, porque pues aquí no puedo trabajar en nada de lo que yo estudié. No hay nada de mi carrera en, pues en Acuña, en un pueblo tan chiquito. O sea, me encerraba en el clóset y le hablaba a mi mamá llorando. Y yo de que, mamá, ya me quiero ir. Ven por mí. Ven por mí. No, dije, no, no voy a poder. Y a los siete meses de casada me embaracé de Edgar. Ok. Entonces siento que, pues ya con un bebé, ya todo es diferente, ya estás ocupada 24-7, ¿verdad? Y pues ya como que seguí, y ya seguí con la vida, y ahí pues ya fue un cambio de que pues ahora soy mamá. Y la verdad que sigo siendo muy diferente a la mamá que era antes. Pero me encantaba ser esa mamá de Edgar, cuando nada más tenía Edgar, porque dije, ok, no puedo estudiar. Digo, no puedo trabajar en lo que estudié, bueno, me voy a dedicar a ser mamá. Ok. Y siento que eso es lo que hago, o sea, ¿qué es lo que tengo? Tengo esto, bueno, ok, entonces voy a ser la mejor en esto. La mejor que yo pueda, ¿verdad? Claro, claro. Y a eso me dediqué a ser mamá de Edgar y pues esposa de Edgar también, ¿verdad? Y era la mamá súper intensa que tipo, no, no, no le puedes dar una papilla, tú tienes que preparar todo súper natural. Súper cansada, pero pues como te digo, en ese entonces eso era... Entregada 100%. Eso era Paulina, ser mamá, en ese entonces, ¿verdad? Y pues eso ya describe un poco, ya llegué hasta donde tuve a Edgar. Quise ser un poco muy rápida. No, me encanta, me encanta. Tengo una hermana, le llevo 7 años a mi hermana, se llama Camila. Ok. Es mi mejor amiga, pues obviamente... ¿Ella en piedras está? Súper chistoso, le llevo 7 años, nunca pensé que fuéramos a compartir niños de la misma edad, pero la vida, ¿verdad? Ella tuvo su primer bebé súper chiquita a los 20, 21. Ok. Entonces... Es el que sale en tus redes sociales. Sí. Sí, Efrencito. Eduardo es el hijo de mi cuñada. Ok, 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 ok. Que es tipo la admiración de mis hijos, porque es más grande. Ok, ok, ok. Y luego mi hermana tiene dos bebitos, literal, uno, Efren es un año menor que mi bebé chiquito, y luego un bebecito. Ok. Entonces, como que nunca pensé que íbamos a ser mamás juntas, total. La vida nos dio la oportunidad de ser mamás juntas, y ha sido, pues, súper padre, porque estamos en el mismo canal, pues las dos somos mamás. Claro. Este, y Cami vivió un año en Acuña. Ya sé, no, sí, o sea, es que es una locura, ahorita que lo cuento, hasta me trabé. O sea, su esposo, estuvo trabajando con mi esposo, que es arquitecto, Efren es ingeniero, vivieron un año en Acuña. O sea, yo no podía creer que mi hermana estaba en Acuña. Y siento que, ahorita que estoy más metida en el agradecer, que ya me siento afortunada, porque obviamente en su momento yo me sentía la persona menos afortunada del planeta. Las dos comentamos que, o sea, Diosito le dio la oportunidad de estar ese año en Acuña para estar con Edgar. Wow. Porque, pues, Edgar se iba a ir muy rápido, y Cami disfrutó bastantísimo en Acuña. Wow. Entonces, bien padres. No, no, no. Ahorita ella vive en Piedras, ya ella se fue a Piedras, pero pues la tengo una hora. Y mis dos papás, o sea, mi mamá y mi papá viven los dos en Piedras. Te digo, los dos se divorciaron cuando yo tenía 14. Ok. Siento que hasta que falleció mi hijo, me di cuenta de lo dañada que estaba, de lo mucho que percutió el divorcio de mis papás en mi vida. Ok. Y ahí es cuando empecé de que ya no puedo hacerme la fuerte, por así decirlo. Y yo tengo que empezar a sentir, a sentir, a sentir y a sanar y a sanar. Y fue, pues, literal, la muerte de Edgar que me llevó a ver que para sanar lo de Edgar, primero tenía que sanar mi infancia. Porque yo juré, era lo mejor, mis papás se divorciaron, fue lo mejor que me pasó en la vida, ya no se pelean, los dos están separados, tengo dos regalos en Navidad, los veo y los dos están felices cuando me ven. Y ese siento que fue como un cuento que yo me... Te contaste. Que yo me conté, que yo me pinté para que todo estuviera bien. Entonces, pasa lo de Edgar y pues obviamente una herida abre a otra herida. Entonces, yo decía, ¿cómo empiezo a trabajar lo de Edgar si tengo otras heridas encima? Y al principio estaba muy negada porque yo decía, es que no, o sea, obviamente duele más la de Edgar. Y ahorita la verdad es que no sé. O sea, no sé qué herida está más profunda o si van de la mano, si es la misma herida. Porque de cierta manera el divorcio de mis papás es como, me abandonaron. Y pues la muerte de Edgar es, pues me abandonó Edgar, ¿verdad? Y obviamente no me abandonó así tal cual, pero pues es una herida de abandono. Entonces, ahí empezó todo mi proceso de sanación que mi tanatólogo me ha ayudado bastante. David, le mandamos saludos. Sí, lo tengo que saludar, le prometí que lo ibas a saludar. Hello, David. No, me encanta, Pau, todo lo que estás platicando. Y una vez más, vuelvo a darme cuenta de cómo la infancia te prepara. O sea, cómo lo que vas viviendo, de alguna manera, va moldeando quién eres. Y va sacando esas facetas que tú ibas a necesitar después. Si bien dices que no lo tenías claro, esta herida que tenías de tus papás, sí creo yo, y por lo que he leído y por lo que he aprendido de tu historia, que te ha dado una cierta fortaleza como para poder afrontar las cosas difíciles de la vida. Demasiado. Demasiado. Una fortaleza y también, o sea, cuando perdí a Edgar, yo decía, es que porque yo ya sufrí mucho. O sea, yo decía que lo de mis papás, ya, era suficiente. Ya estoy blindada de sufrimiento. Sí, sí, pobrecita. Ilusa, como me digo ahora. Pero sí siento que me dio como los básicos para saber de dónde agarrarme y no de que nunca me ha pasado nada, estoy perdida, no sé lo que es el dolor. Totalmente, totalmente. Y bueno, para no saltarnos nada de tu historia. Una vez que te conviertes en mamá, eres mamá de tiempo completo, posteriormente, unos años después, llega Luca. Sí, mi Luca. Ay, que lo amamos también. Es que están divinos los dos. Y llega la pandemia. Sí. Tú te encierras totalmente. Súper loca. Freak. Marzo del 2020, encerrada totalmente, tus hijos encerrados. Estuviste, pues, todo este tiempo muy, muy, muy resguardada en tu casa. Llega en enero del 2021 y decides que, junto con tu esposo, que querían tomarse unas vacaciones. Sí. Y tu vida cambia por completo. Ay, sí. ¿Nos puedes platicar qué fue lo que sucedió en este tiempo, Pau? Sí, mira, llegó COVID. Ya me voy a San Antonio. A San Antonio, Texas. ¿Qué tenía tu hijo? ¿Calenturas? Calentura, una tos de perro. Estaba flaquísimo. Ok. O sea, yo decía, ese niño tiene cáncer. O sea, esto no está normal. Ya es demasiado. Calenturas de tipo 106 grados. Dije, va a convulsionar. Ya se pasaron las calenturas, pero él seguía muy débil. Yo dije, aquí no le atinan. Pobrecito, ya me lo picaron. Mil antibióticos. Vámonos a San Antonio. Y me fui con una pediatra en San Antonio, lo que es la medicina gringa, de verdad. O sea, llegamos. Una prueba le hicieron a la criatura. Y me dijeron, tiene RSV, que son infecciones en las vías respiratorias. Ok. Pero aquí, y no se trata con antibiótico, porque es viral. Ya. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que el niño tuvo una dosis increíble de antibiótico, que pues nada más lo estaba debilitando más, sino atacando al virus. No lo puedo creer. Me explico. Entonces, bueno, vamos a hacerle unas pruebas, te voy a dar un inhalador y todo. Total. Me dice, regrésate a tu casa y yo te voy a mandar la medicina del río. Bueno, ok. Total. Ya voy en carretera. Y en eso me marcan del consultorio. Y eran ya las 9 de la noche. De que tu hijo tiene neumonía, la doctora dice que le tienes que regresar. Y yo, ¿cómo que tiene neumonía? ¿Qué está pasando? Total, ahí voy de regreso. En la mañana me vuelve a ver y me dice, pues obviamente, infección, se complicó el cuadro, tiene neumonía. Al mes después llega COVID. Entonces, con este historial, yo dije, o sea, mi hijo viene saliendo de una neumonía. Este virus que no conozco, ataca los pulmones. No, yo no salgo, no hay escuela, no vemos a nadie, ni a mi mamá, ni a mi hermana, ni a mis suegros. Nadie, mi esposo yo creo que me, no, no creo, estoy segura que me odió en su momento, encerrón de que la que me ayuda ya no puedes venir. Ok. Solos. La verdad, siento que fue el mejor regalo que Diosito me pudo haber dado, porque estuve un año con Edgar y con Luca. Fui su mamá, fui su maestra, fui su terapeuta. 24-7. Una locura, un cansancio, que ahorita el cansancio que siento después de perder un hijo no se compara, pero sí, me encerré. Y mil actividades y me la pasaba buscando cómo entretener a las criaturas, porque pues está cañón tenerlas ahí, ¿verdad? O sea, pero mis hijos, de verdad, que yo me acuerdo que mis amigas, es que se la pasan peleando. Yo decía, no, pueblo mío, o sea, se pelean muy poco. Fui muy feliz. ¿Cuánto se llevan? Dos años. Dos años. Pero muy estresada. O sea, estaba muy preocupada que COVID iba a llegar a mi casa. Mi esposo estuvo sin trabajar un tiempo, pero digo. Claro. Pues hay que ser realistas. Sí, sí, sí. La gente, sigo comiendo, ¿verdad? Entonces regresó a trabajar y me acuerdo que llegaba y tipo, encuérate, encuérate. Y le dije, ¿qué hay que exagerar? En la lavandería, literal, lo hacía que se quitara todo. Entras, te lavas las manos, ya puedes tocar a tus hijos. Con el tiempo fueron bajando las medidas de prevención y todo. Y después yo cumplí años en enero. Y las dos hermanas de mi papá viven en Cancún. De que ándale, ven. Y yo, es que tengo miedito. Y ya como que estaba un poco harta del encierro. Muy harta. Y dije, ¿sabes qué? Vamos, todos necesitamos una vacación. A mí me encanta Cancún. Yo crecí yendo a Cancún todos los veranos. Que no comenté eso de mi niñez, pero era como mi, ya me voy de mi realidad, de mis papás, de todo. Yo me voy a Cancún a divertirme. ¿Con tus tías? Con mis tías, sí. Mis dos tías viven en Cancún. Pues ahí vamos a Cancún. Me acuerdo que compré unos forros para las carriolas, que no, que la criatura no le entrara nada. Doble cubrebocas, caretas. Siempre pensando que tú controlas a tus hijos, ¿verdad? Y que yo lo estaba cuidando al cien. Bueno, total, ya llegamos a Cancún. Yo cumplí años. El tercer día aquí íbamos a estar, cuarto día. El primer día llegamos, cenamos. Yo súper cansada. Al otro día me salí a correr a la playa. Entonces, regresé y Edgar estaba súper insistente en que vamos a la alberca, vamos a la alberca. Ya me quiero ir, ya me quiero ir. Bueno, pues total, ya nos cambiamos, nos bajamos a la alberca. ¿Qué te digo? Cuestión de segundos. Yo me quedé abajo. Mi esposo se fue con los dos niños arriba. O sea, la alberca estaba tipo en la parte de arriba. Bajabas y la playa. Ok. Me quedé en la playa porque decía, tengo un año encerrada, yo me merezco descansar. ¿Tu esposo se llevó a los dos niños? Sí. Brutos y que se los lleve. Yo siempre los cuido. Yo estoy bien cansada. Le toca, le toca. ¿Verdad? Típica mamá que uno merece el descanso. Y empezó todo el movimiento. ¿Qué está pasando? ¿Qué onda? ¿Por qué la gente está corriendo? Y en eso vi a mi esposo de arriba y dije, son los míos. O sea, de esas que no tienes que hablar. Y yo decía, pero ¿cuál? O sea, ¿cuál de los dos? ¿Verdad? Entonces corro y hablo muy rápido en esta parte porque es algo tipo que mi cabeza lo pasa rápido porque pues obviamente es muy fuerte. Este, subo, veo a Lucas sentado en el camastro comiéndose un dulce muy feliz. Pues es Edgar, ¿verdad? Y sí, este, Edgar tuvo un accidente. Yo hasta la fecha siento que pasó algo más. No voy a saber hasta que llegue al cielo. Pero a veces siento que mi hijo se cayó y se pegó. Siento que algo pasó porque fue muy rápido. O sea, ahí estaba mi esposo. De esos accidentes que nada más ves en la tele que dices, pero ¿cómo? O sea, aquí estaba. Aquí lo tenía conmigo. ¿Sabes cómo? Alcanzamos a llegar al hospital y Edgar falleció de un paro cardíaco en el hospital. El 16 de enero. Que te dije la fecha mal, ¿te acuerdas? Sí. Me dijiste el año. Sí, el año. No sé. Y desde ese entonces nunca sé qué día que es, qué hora es y ni me importa. O sea, el último que me preocupa de que Paulina es martes. Oye, lo mismo si es martes o miércoles. 2020, lo mismo. ¿Tú cuántos años tenías ahí, Pau? Tenía 28. Iba a cumplir 29. 28. 28, sí. Y pues bueno, obviamente ya no hubo cumpleaños. Claro. Me regresé al otro día a mi casa. Dije, ya me quiero largar de aquí. Ya quería mi casa, ¿verdad? Mis suegros y mi mamá llegaron al otro día. ¿Cómo fue? Y a lo mejor es una pregunta muy absurda, porque obviamente me imagino que va a haber sido muy doloroso. Pero, ¿cómo empezaste como a digerir el shock? Tú ahorita me dices, esto lo paso muy rápido porque es algo que como que mi mente, me imagino que es una especie como de protección. Sí, totalmente. ¿Cómo va como cayéndote el 20, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo vas tú asimilando el proceso de la pérdida de tu hijo cuando tu vida era eso? Era ser mamá de ellos y de repente te quitan como una parte sumamente importante. Sí, el que me enseñó a ser mamá ya no estaba. Exacto. El que me regaló ese rol de mamá se fue. ¿Cómo vas tú? ¿Cómo van pasando los días y cómo vas tú afrontando? Porque, de hecho, también hay en tus redes sociales, me fui yo para abajo y cuando te despides de él, que subes una foto, tú ahí pones, es que no lo quería hacer. O sea, como que te tardaste unos, no sé si semanas, algunos meses, en como decir, mi hijo ya no está aquí, no me quería despedir de él, pero lo tengo que hacer. O sea, llévanos un poquito por ese proceso que tú vives. Me acuerdo perfecto la primera noche, yo decía, es que no es cierto. O sea, no es cierto, no se murió. Y yo, no. Y me acuerdo que llegamos y que lo primero que yo le dije a mi esposo es, ¿qué le vamos a decir a Luca? O sea, pues Luca va a preguntar por Edgar en la mañana, ¿verdad? ¿Qué le vamos a decir? Y siento que ahí yo tomé la batuta y le dije, ¿sabes qué le vamos a decir la verdad? Le vamos a decir que su hermano se murió y que no va a regresar. No es que cómo le vamos a decir, no, sí le vamos a decir. La verdad, siempre la verdad. Y no nos preguntó por él. Yo a veces siento, yo me acuerdo que Luca tenía la mirada fija el día del accidente y te juro que, o a lo mejor es mi corazón de mamá que quiere pensar eso, que siento que Edgar se despidió de Luca. Y le dijo, me voy a ir, después nos vemos, ¿verdad? Y Luca no me preguntó por Edgar ese día. Como que me dio tiempo de, como si fuera un adulto, de que sabes que ahorita no le voy a preguntar a mami por él. No, es momento. No me preguntó. Se despertó en la madrugada, aquí estamos, que no sé qué, sí, ya nos fuimos. Y al otro día, pues era un niño de dos años, ¿verdad? Él así, que no sé qué. No me acuerdo exactamente cuándo fue que le dije, tu hermano falleció, ya no va a regresar. Pero sí fueron unas tres semanas que yo no sabía qué estaba pasando. O sea, era un zombie en automático. Me acuerdo perfecto que pedí unas actividades para Luca, que le hablé a una maestra que conozco y yo, ¿sabes qué, Mariana? Me haces unas actividades porque no sé qué hacer con Luca y no está en la escuela, lo tengo que entretener. Me acuerdo que me levantaba y decía, hoy toca el gusanito, hoy vas a hacer el gusanito con Luca y eso es el tiempo que le vas a regalar a Luca. O sea, no das para más, no puedes más. Armaba el gusanito, pero era tipo tú que me estás viendo aquí, sí, el gusanito es rojo, es amarillo, mira, qué bonito gusanito. Era automático. Y después de ahí me iba y la verdad no me importaba si Luca comía, si Luca se bañaba, si el mundo seguía o que yo estaba... ¿Como en pausa? Totalmente en pausa, pero hacía ejercicio. Ok. Eso sí te puedo decir, un ejercicio intenso a morir. Y ahí fue donde me di cuenta que el ejercicio a mí me estaba ayudando a canalizar mi dolor. Ok. Entonces empecé haciendo ejercicio. Y ese ejercicio me ayudaba a aguantar la media hora con Luca sonriendo. Aunque no quería sonreír, sonreía. Y aunque no lo quería disfrutar, lo disfrutaba. Y así fue como me fui dando cuenta que el ejercicio me regalaba, pues lo que ya todos sabemos, te regala la hormona de la felicidad. Pero yo la necesitaba. Era como una droga. Ok. Eso estaba adicta al ejercicio. Que después obviamente eso también trajo problemas en mi vida porque me hice adicta al ejercicio y ninguna adicción es buena. Y así fueron pasando los días. Mi mamá se fue creo que un mes, estuvo conmigo en mi casa. Y si te soy sincera, lo que más me ayudó fue que mi esposo como que nunca, nunca paró. O sea, él no dijo, no puedo, voy a tomar una pausa. O sea, él se fue a trabajar a las cinco días, yo creo. Y él llegaba y jugaba con Luca. A las luchitas, a cosas de hombres. Claro. Y siento que gracias a que Edgar reaccionó así, a mí hasta la fecha me sigue dando la oportunidad de regalarme mi espacio. Ok. Y ahí fue donde a lo mejor son un poco egoísta, pero me fui dando cuenta de que yo tengo que estar bien para poder estar bien para Luca y para Edgar, mi esposo. Entonces, me metí al cien en enfocarme en mí, en mi persona. ¿Qué estás sintiendo ahorita? Ahorita te sientes triste, ok, necesitas llorar. ¿Estás enojada? Me acuerdo que aventaba tenis en el clóset. Decía, ok, el tenis a la pared, no lastima, no se quiebra el tenis, no lastimo la pared. Y ámonos, aventaba tenis. Y eso hice. Y eso es lo que me ha ayudado a lo largo de mi año y medio que llevo sin Edgar a sentir, a validar mis emociones siempre. Y ahí sigo. Y fíjate, hay algo que a mí me llamó mucho la atención de todo este proceso de duelo que llevas, Pau, y que lo explicas ahorita, pues aparentemente de una manera sencilla, pero hay una frase que a mí me atrapó, que pones, el duelo es algo inexplicable. Tocas el cielo un día y el próximo te sientes quemar en el infierno. Seguimos ahí. ¿Cómo manejas como este sube y baja? O sea, ¿cuál es? Tú dices, lo saco y lo siento y valido mi emoción, y a lo mejor aviento el tenis y lloro, pero también te vemos que hay días en donde estás tú jugando con Luca y estás sonriendo y estás como tratando de encontrarte y de seguir con tu vida. ¿Cuál crees tú que es la clave para estar como en ese balance y cómo afrontas cuando bajas al infierno? O sea, tú ahorita lo pones de una manera muy fuerte y tan solo de leerlo, a mí me impacta como esta comparación. ¿Cuál ha sido como ese desenvolvimiento en tu vida que te ha llevado a tener un sube y baja y no sé si hoy tienes más cielos o más infiernos? O sea, ¿cómo ha evolucionado todo ese proceso? Definitivamente, mira, yo me acuerdo que cuando falleció me decía, con el tiempo vas a estar bien, con el tiempo vas a estar bien. Y hoy sé que el tiempo no hace nada. Es lo que tú haces con el tiempo. O sea, pueden pasar 15 años y si tú no hiciste algo con tus 15 años, vas a estar igual que hace 15 años. Entonces, definitivamente, hoy hay muchísimo más cielos que infiernos, pero el infierno sigue quemando igual cuando llegue el infierno. ¿Sí me expliqué? O sea, el infierno no bajó de intensidad y cuando llega el día que es un infierno, que todavía hay muchos, quema igual. O sea, es que el dolor no se va y sigue doliendo igual, pero como que tú aprendes a acomodar el dolor. Entonces, híjole, sí es bien feo, porque ¿sabes qué es lo más fuerte para mí? Que tú sabes que esto es para siempre. O sea, que nunca va a ser como, ay, ya no me va a doler. Está fácil. O sea, cuando murió mi hijo, o sea, yo pensé que nunca iba a volver a ser feliz. Nunca. Y de hecho, me acuerdo perfecto que escuché un testimonio de una mamá que después de 10 años dijo, o sea, si ahorita me dicen que va a regresar Alejandro, ah, no, 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 tú lo dejas ahí arriba. Y yo dije, nuestra señora está loca. O sea, a mí me pueden venir a decir en 20 años que va a regresar Edgar y yo, claro, bienvenido. Y ahorita, ¿sabes qué? No sé. Ya no sé si mi respuesta seguiría siendo la misma que en ese momento. ¿Por qué? Porque cuando pierdes un hijo, digo, es mi experiencia en lo personal, o sea, te cambia tanto la vida que cambian tus prioridades, cambia lo que le das importancia, cambia todo que... Que una vez que conoces el infierno, cuando es un cielo, entonces es que yo tengo que disfrutar este cielo. Y siento que antes de perder a Edgar, no siento, estoy segura, yo decía, pues es lo normal el cielo. O sea, lo disfrutaba como un humano normal, común y corriente. Y ahorita un cielo para mí es... Es este... Un... No tengo ni palabras, o sea, es comerme lo más rico que existe en el mundo, es saborear, así como un niño cuando se está chupando los dedos que se está comiendo el chocolate. Eso es un día. Bueno para mí que viene siendo un cielo. Y antes un día bueno era, pues, ¿por qué no? Estoy acostumbrada a esto. Y como ahorita ya conoces el otro lado de la moneda, cuando te toca vivir lo bueno, lo disfrutas. ¡Wow! Lo disfrutas demasiado. Y claro que hay días en los que los infiernos duran muchos días, pero tú sabes que va a volver a salir el sol. Cosa que al principio no sabías. Yo decía, ya nunca va a salir el sol. Yo ya no quiero más hijos. ¿Qué voy a hacer con mi bebé? O sea, pues, ¿el qué culpa? Nadie tiene la culpa, ¿verdad? Pero pues la criatura menos. Y sabes que todo pasa por algo. Eso me queda claro. Mi hijo se fue en casa de mis tíos. Mi tío perdió a su hermano. Entonces, él tiene una experiencia de perder a alguien. y me dijo, tu hijo, o sea, Luca, perdió a su hermano. No dejes que pierda a su mamá. Y no te puedo explicar lo que esa frase ha hecho en mí. O sea, me cambió la vida, pero tal vez si Edgar hubiera fallecido en Puerto Vallarta o en Piedras, no me hubiera tocado que mi tío me dijera eso. Y siento que eso fue un parteaguas en mi vida. O sea, fue ¡Wow! Sí, porque él perdió a su hermano y a su mamá. ¿Me explico? ¡Wow! Entonces, yo decía, no, no, Luca, no se puede quedar sin papás. Entonces, al principio era, no más voy a ser su mamá. O sea, y porque tengo que, y siento que es como la disciplina, es como un hábito. Empezó siendo como una obligación de que yo tengo que estar bien por Luca y luego fue no, ni madre, yo no tengo que estar bien por nadie, yo tengo que estar bien por mí y dejé eso atrás y dije, no señor, yo no tengo que estar bien ni por Luca ni por Edgar ni por nadie, tengo que estar bien por mí y yo quiero ser feliz por mí. Y ahí siento donde todo se fue como conectando y fue donde entendí yo que vuelvo al sentir que es lo que me ha ayudado a, cuando es un día malo, es un día malo. Y es que ya no me siento mal si todo el día me quedé llorando, si ese día no jugué con Luca y antes la mamá de Edgar era una mamá que quería hacer todo, ella lo quería bañar, ella le quería hacer sus papillas, ella lo quería llevar a la escuela, ella lo quería dormir, ella le quería contar el cuento, ella le quería dar la medicina, que nadie hiciera nada. Ya ahorita ya no soy esa mamá y al principio ese fue otro duelo de que es que ya no soy la mamá de Edgar y ahora quién soy y ahora Luca tiene una mamá muy diferente que yo siento que está más padre porque tiene una mamá más relajada y muchos me preguntan de que pero no te volviste más intensa de que pues con el miedo de que también le pase algo Luca lo cual puede pasar ¿verdad? Claro. Y no, o sea de verdad que Edgar vino a enseñarme lo más bonito y me cuesta mucho aceptarlo. Ahorita que te decía que yo me veía en Miami siento que era algo que quería decir hoy o sea yo decía es que yo voy a hacer algo grande en la vida yo lo sentía ya sé que me escucho súper ridícula y en ese entonces yo decía es que yo me voy a hacer reportera voy a ser súper famosa y me duele mucho que sea la muerte de Edgar la que me está haciendo no ser famosa pero ser una persona grande en la vida y ahorita sé que el éxito no es que que seas famosa sino que tú seas una persona mejor y es que este niño me obliga a ser mejor porque yo digo si no cambio mi vida no voy a llegar al cielo si no llego al cielo no voy a ver a Edgar entonces mi meta es llegar al cielo pero para llegar al cielo es un trabajo interno cañón entonces de verdad que Edgar pues no Edgar me vino a no wow a cambiar la vida para bien aunque pues se haya ido wow no 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 y todo lo que dices me deja impactada porque hablas de cosas muy fuertes y de alguna manera estás agradeciendo el infierno porque el infierno te hace valorar más el cielo ahorita sí ahorita estoy en una etapa hoy qué día es te digo no sé ni qué día es hoy es agosto 28 29 29 hoy agosto 29 siento que estoy entrando en la parte de agradecer tenía un año y medio donde no agradecía nada o sea yo es que tienes a Luca pues sí pero no tengo a ayudar es que lo que sea que me dijeran yo siempre encontraba como el lado negativo y ahorita tengo muy poquito o sea te puedo decir que tres semanas a lo mucho de que estoy agradeciendo y ayuda muchísimo me acuerdo que Nayeli me dijo es que cuando agradeces te cambia el panorama y cañón o sea y ahorita me siento afortunada y por un año y medio me sentía la persona más miserable y estaba en un plan muy egoísta también donde te digo que empecé a trabajar en mí pero siento que existe una línea muy delgadita donde te pierdes y pues te puedes volver egoísta donde yo 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 mi dolor mi dolor mi dolor es el más grande del mundo mundial y no te importa nada porque tu dolor es el más grande y conforme vas trabajando te das cuenta que pues no hay gente que sufre más que tú entonces ahí claro que sigues trabajando en ti misma pero ya como no tan pues sí no tan egoísta de que yo mi dolor es el más grande de todos no y me encanta ahorita que dices que eres una persona distinta que Edgar vino a cambiarte que hoy agradeces y otra vez por favor si no la siguen síganla porque de veras que este Instagram es una joya tú escribiste ahí algo cuando fue tu cumpleaños que lo quiero leer textual porque describe toda toda esta nueva Paulina que tú hoy eres donde dices el día que cumpliste 30 años dijiste no cumplo 30 cumplo uno porque no soy la misma feliz cumple a ese ser humano nuevo que soy wow Paulina o sea de verdad es que me impacta o sea lo leí y me impactó porque me queda claro y ahorita al escucharte me queda más claro que Edgar vino a transformarte y a transformarte lo más increíble no solamente a ti a toda la gente que estamos conociendo su historia o sea yo hablo hoy por mí y yo ayer que te mandé un whatsapp a ver si venías ya en la carretera dije no me voy a dejar aquí plantada te dije llevo toda la mañana llorando y tú me dijiste pero lágrimas bonitas y me acuerdo que te puse no sé cómo explicarlo pero son esas lágrimas de mucho agradecimiento son esas lágrimas de sentirme como muy afortunada de conocerte son unas lágrimas que no puedo explicar porque sí sí sentía el nudo en la garganta sí sentía dolor sí sentía como como esa angustia que tú que tú de alguna manera nos transmites pero sentía más amor o sea esa paulina nueva que en ese entonces que tú escribiste eso tú todavía no estabas en el proceso que estás ahorita que me dices de agradecimiento pero yo ya lo veía o sea yo ahí ya en lo que leía de tus palabras veía esa paulina nueva cuéntame de esa paulina que cumplió un año y de esa paulina que que me encanta y y me acuerdo mucho de Nayeli cuando dices eso de que quiero llegar al cielo porque quiero ver a mi hijo porque quiero estar con él cómo es esa paulina que cumplió un año recientemente ya voy a cumplir ya vas a cumplir dos en enero en enero en enero cumplo dos como año y medio año siete meses sí soy 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 un toddler ahorita un bebecito este sí mira la verdad que yo pensé que tenía que cambiar de paulina porque la paulina de antes no podría sobrellevar la pérdida de Edgar o sea que yo necesitaba ser una paulina nueva y sabes que si es una paulina nueva pero como mejorada me di cuenta que acabo de platicar de hecho eso en una meditación o sea que todos nacimos con una esencia y yo quería como quitar esa esencia de mí y me di cuenta que no pero que esa esencia estaba lastimada antes de Edgar es lo que te decía de las heridas de mi infancia entonces empecé a trabajar las heridas de mi infancia y sigo siendo la misma paulina pero mejorada y en ese post que tú leíste que cumplía un año que soy la nueva paulina yo en ese entonces decía necesito cambiar todo lo que era antes o sea necesito dejar de ser intensa necesito dejar de ser tan apasionada a lo mejor eso no funciona ¿verdad? y empecé como ese proceso de vamos a a cambiar a la paulina y ahí fue cuando dije que cumplía un año ¿verdad? y me acuerdo que como que en terapia David me ignoraba un poco cuando le decía de que necesito una nueva paulina y después ya entendí que me ignoraba porque él sabía que era un proceso ¿verdad? que no era totalmente por ahí si es una nueva paulina pero es es la misma paulinita mejorada no sé si me explico es la mejor versión de ti sí 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 y de hecho tengo una frase que me gusta mucho que dice turn your pain into power o sea convierte tu dolor en poder y cuando Nayeli saca este libro del dolor lo cambia todo y lo empieza a leer decía o sea es que yo escribo esto yo me identifiqué al 100% entonces eso es lo que he hecho este año y medio dejar que el dolor trabaje que haga lo que fregados quiera hacer pero que me prometa que volver a sonreír ¿y qué ha hecho el dolor? o sea ahorita que me dices estoy dejando que el dolor trabaje y estoy dejando que el dolor sufrir me ha hecho sufrir me ha hecho sufrir este duele mucho duele muchísimo o sea es dolor físico yo me acuerdo no es que haya empezado a escribir mi libro pero yo de repente abro mi computadora y nomás escribo lo que siento y en mi cabeza desde el rato los voy a juntar y se hace un libro ya por favor queremos ese libro ya bueno y hablaba de es que soy súper pocha te digo porque estudié periodismo estudié en inglés entonces yo escribo muchas cosas en inglés y luego las traduzco pero era como escribí que era como metamorphosis o sea que era como cuando pierdes a alguien estás en un proceso de cambio pero también físico como yo me acuerdo que escribí como una oruga que se convierte en una mariposa que horrible es antes de ser una mariposa ¿verdad? ese es el dolor que horrible eres cuando estás en el dolor porque saca lo peor de ti estás sufriendo estás enojada la injusticia el coraje la amargura pero si lo dejas llegar luego te conviertes en una mariposa y siento que esa soy yo todavía no llego a la mariposa me falta mucho y yo creo que el día que llegue al cielo voy a ser la mariposa pero pues es que nomás lo siento y suena súper fácil pero es bien difícil decir hoy estoy triste y voy a estar triste y voy a dejar que la tristeza me consuma o sea yo te juro que me duele me duele el cuerpo o sea me duelen las manos yo me acuerdo que al principio si es que las manos me duelen porque extraño tocar a Edgar y era dolor en las manos eso del corazón que lees de que es que cuando sientes que te va a dar un infarto y te duele el pecho yo decía ay estas novelas güey es cierto te duele o sea cuando estás extrañando es tipo te calambra el corazón el corazón es un músculo o sea calambra donde duele y y la mayoría de las personas que yo conozco es como y yo lo hice en su momento o sea no sé es que a la fregada yo no quiero sentir eso entonces lo bloqueas pero pues ¿cómo vas a cómo vas a brillar si no si no dejas que el dolor pase por tu cuerpo y yo por eso me identifico mucho con el ejercicio porque la gente dice no es que yo no voy a sufrir bueno entonces nunca vas a tener el cuerpo que quieres claro si no te avientas cien sentadillas que te arda la nalga que te queme pues ¿cómo te va a mejorar la nalga? ¿estás de acuerdo? un ejemplo tan sencillo pues es lo mismo con tus sentimientos si no lo sientes ¿cómo vas a pasar del coraje a la felicidad? te vas a quedar estancado en el coraje toda la vida y eso es algo que por lo que yo siento que he podido salir adelante porque yo no quiero ser miserable toda mi vida que horrible vivir así o sea que triste que todos tus días en un infierno no wow no no gracias obviamente con la ayuda de Dios siempre eso te iba a preguntar siempre esa era mi siguiente pregunta porque tú ahorita hablas de Diosito me dio este regalo quiero llegar al cielo y hablas de una persona que está cerca de Dios ¿cómo ha sido ese proceso? horrible ¿Pau? de Dios o sea ¿te enojaste con él? no ¿no te enojaste? ¿siempre lo quisiste? ¿siempre estuviste cerca? es más hoy no sé si lo quiero mucho ok así es mi relación literal este cuando recién se fue Edgar no o sea lo más presente que tengo es que le dije mira sabes que no te lo voy a rayar porque tengo miedo pero tengo ganas de mentarte la madre o sea ¿por qué me hiciste esto? ¿qué te pasa? o sea como yo yo era muy buena mamá bien dedicada ¿por qué me hiciste esto? y era tipo no me atreví a decirle literal lo que sabes que quiero decir porque le tenía miedo bueno más bien más que miedo era respeto y después fue pasando el tiempo y yo decía es que este dolor es tan grande que de qué me agarro yo me necesito agarrar de algo que sea más grande que mi dolor y aquí no existe nada más grande que mi dolor en la tierra lo único más grande y más fuerte y más poderoso y más chingón por la palabra es Dios entonces dije pues ahí vengo oye siempre sí aquí estoy ¿qué onda? literal así y es bien difícil encontrarlo y cuando lo encuentras son los cielos y después te vuelves a enojar con él porque te cuentan una historia de que en mi caso de que es que hubo un accidente en el rancho sí un niño se ahogó pero no y está súper bien se salvó y es tipo ¿por qué él sigue el mío? no o sea no que tú quieras que la criatura se muera sí 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 pero ¿por qué él? y otra vez te vuelves a enojar con Dios bueno yo Paulina se vuelve a enojar con él pero para yo poder sentir a mi hijo tengo que sentir a Dios primero eso es algo que acabo de aprender en la conferencia de Nayeli más bien ya lo sabía pero como que me hizo ese ese clic ese clic y le dije la verdad es que sí o sea si no estás bien con Dios pues ¿cómo vas a sentir a tu hijo? porque tu hijo está con Dios ¿estás de acuerdo? entonces cambié mi oración mi oración era antes quiero sentir el amor de Edad quiero sentir el amor de Edad quiero sentir a Edad y ahorita es te quiero sentir a ti quiero tu amor Dios y no sabes lo que me cuesta rezar eso en vez de de querer sentir a Edad porque y él lo sabe y yo sé que probablemente está mal pero es que yo quiero sentir a Edad yo no quiero sentir a Dios yo quiero sentir a mi bebé y estoy en ese proceso te digo me levanto y es Diosito necesito tu amor quiero sentir tu amor y luego también quiero sentir el tuyo Edgar pero ahorita necesito el de Dios para poder llegar al tuyo y no sabes lo que me cuesta o sea me siento así como que estoy traicionando a mi hijo de que Dios es más importante y pues sí Dios es más importante pero hasta ahorita estoy entendiendo eso ¿verdad? y me cuesta y el padre me dijo que lo siguiera rezando así y que me iba a cambiar entonces aquí estoy con la esperanza de que esto me va a ayudar eso también es otra cosa que me ha ayudado que yo soy súper abierta si a mí me dicen ve a la terapia del chingún cuya así yo voy he tenido terapias que digo o sea no más me bajaron dinero esto no sirve para nada he tenido otras que ayudan y eso es algo que aprendí en Austin a ser open minded me fui sola y es lo que decíamos de que todo en la vida te va preparando para llegar a donde estás si yo me hubiera quedado en San Antonio con todas mis amigas del pueblo círculo cerrado ahorita tendría la mente cerrada y ahorita soy una persona muy abierta que eso siento también me ha ayudado mucho y cuál ha sido como o sea tú dices ahorita siento que estoy traicionando a Edgar al sentir al pedir que quiero sentir primero el amor pero también sé que recibes señales y también sé que hay cosas sobrenaturales que te suceden que tú tú de alguna manera dices es que estoy abierta totalmente estás abierta a recibirlas pero pero suceden o sea lo que tú platicas y dices y haces sucedió o sea no te lo imaginaste en tu mente cómo te habla Dios y cómo te habla Edgar o sea cuéntanos un poco de de las plumas sí de las plumas de las luces de hay una foto que me encanta que donde están los tres y se ve como una luz y bueno tus plumas y todo eso que tú platicas y que tú sientes y que tú experimentas lo que sucedió el día de tu cumpleaños en la playa eso estuvo cuéntanos cuéntanos un poquito cómo lo sientes o sea cómo se hace presente tu hijo cómo sigue aquí yo siento que aquí está o sea yo de verdad siento que nos acompaña el día de hoy y que a través de su intercesión Dios te está iluminando para hablar cómo hablas para escribir cómo hablas háblanos un poco de esa presencia de Edgar y de Dios en tu vida sí mira cuando me invitaste me dice mi esposo es que a qué vas te van o sea vas a revivir momentos verdad pues practicarlo el accidentillo Edgar es que esto son cosas que hago por Edgar o sea pues son muy pocas cosas que una mamá puede hacer por su hijo que ya no está y el venir a sentarme aquí es hoy voy a hacer algo de Edgar o sea ya no puedo ir por la escuela pero bueno vengo y platico aquí y doy mi testimonio y es algo de Edgar Edgar no sé por qué escogió las plumas siempre he sabido que le gustan muchísimo los animales pero a él son los dinosaurios los dinosaurios digo pues sí para el animo que te mande un dinosaurio verdad este pero bueno en mi research se supone que un pájaro se convirtió en dinosaurio wow y de ahí vienen los dinosaurios entonces bueno las plumas híjole las plumas al principio me daban coraje me enojaban era como y a mí qué me importa esta pluma esto no es Edgar la verdad las me caían bien mal te las encontrabas y decías guácala o sea sabía que era Edgar pero era como al principio que me decían es que tu hijo me cambió la vida es que me vale si le cambia la vida al mundo entero yo estoy enojada y es lo que te digo que te haces egoísta de tu dolor de que a mí no me importa si mi hijo te cambió la vida qué horrible pero yo estoy sufriendo ya ahorita ya todo eso va cambiando un poco entonces siempre me encuentro una pluma en los momentos difíciles o cuando nada más es como una caricia para el corazón la primera vez que llevé a Luca a clases de natación después del accidente Edgar yo iba muy nerviosa pero sabía digo Edgar estuvo natación clases de natación toda su vida no creas que fue algo que hice a raíz del accidente simplemente pues ya era verano otra vez había que regresar a clases de natación y estaba súper nerviosa o sea el simple hecho de ver la alberca una clase de natación pues tu hijo lo meten abajo del agua traga agua tose lloran un poquito de estrés postraumático es estrés postraumático bien cañón bueno y voy y me acuerdo que Edgar si me puedes mandar una pluma y que me acompañas que esto está bien que estoy haciendo lo correcto y me acuerdo que llegué y tipo no había pluma y yo no no manches no no o sea ya ya no me hace caso Edgar ya perdí la comunicación con mi bebé y salgo de la clase de natación y ahí estaba la pluma y es tipo vamos bien vamos a seguir y así han sido las plumas a lo largo de hecho ayer veníamos en carretera y yo oigan el arco iris y voltearon mis cuñadas y no lo veían es que yo no veo un arco iris y yo ahí está el arco iris no yo no lo veo y parece como locura pero dije bueno a lo mejor el arco iris no más era para mí oye no puedo creer que me digas esto y puedes checar mis historias de Instagram porque para mí los arco iris son una señal del cielo sí ay me pongo chica no era completo era nomás azul moradito y rosita no estaba el arco iris completo pero pero me llama la atención porque yo yo le decía a Dios que me que me quieres decir o sea que me quieres decir con este arco iris y ahorita que tú me dices esto digo wow o sea lo conecto a lo que estás tú sintiendo y más a entender que ese arco iris era la entrevista del día de hoy wow pero bueno así son las señales o sea me ha tocado que voy a Starbucks cosas tan sencillas pero es lo que te digo tú tienes que estar dispuesta abierta a recibir las señales y estaba llorando o sea estaba llorando así nomás pedí mi café y en eso se me vino el sentimiento y no es así como que es que me duele la panza o sea pues no es me duele la muerte de mi hijo entonces ni cómo dejar de llorar y así yo no manches ya tengo que dejar de llorar ya sigue la ventanilla verdad voy a asustar a la señora me limpio y en el vaso me me escribió un mensajito de que have a good day y una carita feliz eso para mí es Edgar diciéndome it's ok vas a estar bien de que aquí estoy ánimo si se puede esas cositas tan chiquitas que es lo que te digo antes te escribían en el café y decías ay vieja rara eso es lo que te digo que ahorita todo lo ves mal y las plumas está cañón en mi cumpleaños me manda mi tía en la misma playa antes del accidente yo me fui a caminar a la playa con Edgar los dos de la mano y para mí esa fue su su despedida y después yo pensé que nunca iba a regresar a la playa que la playa me iba a provocar náusea el resto de mi vida bueno regresé a la playa o sea la más paz del mundo que he sentido desde que falleció Edgar y yo dije es todo lo contrario Edgar se fue en la playa porque él sabe lo mucho que yo amo la playa y él sabía que al yo regresar a la playa lo iba a sentir a él o sea yo caminaba por la playa no había nadie en la playa digo yo no sé si a lo mejor soy yo te digo otra vez con mi corazón de mamá iba llorando pero un llorar bonito no es sufrir y yo sentía a Edgar o sea fue de las veces que más he sentido su presencia y lo sentía conmigo entonces pues yo lloraba de amor y en eso abro los ojos y hay una pluma en el mar en la playa así parada en la arena y yo decía no no sé me acuerdo que me inqué y estaba chinita y yo decía entonces si estás aquí o sea si estás conmigo y desde ahí ahora ya siempre quiero ir a la playa obviamente la playa tiene la alberca yo puedo ir un ratito con Luca a la alberca y a la media hora ya es demasiada la ansiedad que siento y ya no disfruto pero al principio no podía ni verla entonces ¿qué es lo que hago? poco a poquito media hora mi hijito sabes que ya no puedo le toca a tu papá ya empieza tipo el estrés aparte Luca ahorita ya como que nada entonces no puedo verlo es horrible pero así es como he ido sintiendo a Edgar y hay veces que le pides cosas y no te las da y eso está bien feo y luego también yo me encuentro donde digo porque le estoy pidiendo cosas a mi hijo o sea él no las debería de pedir a mí y yo pidiéndole a él mi amor me mandas la pluma porque mañana tengo cuando di mi primera clase en el estudio mañana es mi primera clase mi pluma sí me llegó mi pluma después estuve embarazada y yo pedí una pluma rosa si iba a ser niña o sea ya hasta tengo el descaro de pedir cosas tan específicas y mi esposo se encontró una pluma de ese color y me mandó foto y yo decía estoy embarazada y va a ser niña va a ser niña no wow sí sí y luego perdí mi embarazo ¿qué pasa ahí? dices aquí estamos jugando ¿qué es esto? y entonces es cuando me vuelvo a enojar con Dios y digo ¿a qué estamos jugando? o sea ¿por qué fregados me mandas una pluma? y luego pierdo mi embarazo pues no me hubieras mandado ni el embarazo ni la pluma caray claro pero después dices te mandó la pluma no porque era ahorita no sabes cuándo pero te está diciendo o sea después yo en mi cabeza no sé si es lo que te digo o sea no sé si son mis teorías o qué y yo dije esa pluma me la mandó para porque él sabía que iba a perder mi embarazo y yo creo que las plumas significan las plumas rosas también son una señal de fertilidad ok yo siento que me la mandó para decirme ¿sabes qué? yo sé que vas a perder a tu bebé pero aquí está esta pluma para decirte que vas a poder nomás no es tu momento wow pero está bien horrible porque ay es como un un estira y jale como que ay hoy me mandó la pluma estoy con madre con Diosito y con Edgar y luego al otro día no te manda la pluma y es ya estoy perdida sí pues son tus cielos y tus sí vuelven a ser mis cielos y mis infiernos pero esas plumas y sabes que Lucas se las encuentra y ya relaciona la pluma con su hermano y me encanta cuando entró a jugar fútbol americano el primer día se encontró una en el campo y me la trae y me dice Edgar si me está viendo y para mí es otra vez un cielo ahorita que hablas precisamente de Luca y hace ratito mencionaste a tu esposo que te mandó la foto de la pluma ¿cómo has logrado mantener a la familia unida? o sea y sobre todo tu relación de pareja con tu esposo o sea ¿cómo le han hecho para seguir caminando en medio del cielo y del infierno y que tu matrimonio siga fuerte? ay no sé ¿cuál es la clara de Pau? mira Edgar y yo tenemos duelos blanco y negro ok o sea él es un candado y siempre está bien no sé cómo yo no entiendo y yo soy tipo él desde el principio de que vamos a salir y yo qué fregados vamos a salir yo no quiero ver a nadie yo quiero estar encerrada pero demasiado diferente y al principio me acuerdo que otra vez me encerré en el closet y yo es que mamá no se va a poder o sea somos nuestros duelos son muy diferentes o sea ni parece que Edgar perdió un hijo ¿qué es esto? y después entendí que para poder estar bien había que respetar que cada quien trabajaba su duelo de diferente manera y siento que es lo que salvó mi matrimonio que él entiende que yo voy a hablar que yo voy a gritar que yo voy a llorar que yo voy a estar sola y que quiero estar sola no porque no quiera estar con él porque al principio era de que es que tú quieres estar sola y no quieres estar con nosotros y yo es que necesito estar sola para poder estar contigo y con Luca y ahorita yo ya entiendo que no porque se sale con sus amigos esté evadiendo su dolor para mí al principio es que no este hombre se sale el pedo porque no quiere sentir no, no, no esto no está bien está muy mal y yo juzgona y siento que ahorita los dos hemos respetado nuestras maneras por ejemplo esta venida de yo venirme a Monterrey y él es tipo yo me quedo yo cuido a Luca si no te preocupes yo hago la lonchera yo lo mando a la escuela a qué hora llegas y yo me organizo me salgo temprano para la práctica esto no teníamos cuando estaban Edgar y Luca esto no existía este teamwork no estaba wow o sea hasta eso nos está regalando Edgar unos papás para Luca somos un equipo no éramos un equipo era yo trabajo él trabaja yo cuido wow pues un rol muy mexicano claro y claro que él todavía es el fuerte el que trabaja pero y no esto tiene poquito eso tiene como yo creo un mes un mes y medio que que hicimos este entendimiento de que somos muy diferentes y para poder estar bien simplemente tenemos que respetar lo que cada uno necesita porque antes era tipo es miércoles y voy a salir es que como que te vas a salir te la bañas yo estoy llorando me estoy muriendo del dolor y a ti te vale madre y era problema en la casa y ya nos peleamos y pues a él le hace bien salir y al otro día yo ya me voy a ir a hacer ejercicio pero yo sí quería que cuidara a Luca ¿verdad? para yo porque yo ocupaba salirme a hacer ejercicio pero yo no lo dejaba salir a él ¿si me explico? y todavía yo siento que yo soy la que tiene que aprender mucho siento que Edgar hace súper buen trabajo de respetar lo que yo necesito y yo no o sea yo todavía estoy media lurias ahí que no entiendo que él así lo procesa y que no está mal simplemente pues es diferente a lo mío claro claro y ¿sabes algo que me impacta? ahorita todo lo que estás hablando ya van dos veces que dices es reciente esto es reciente acaba de ser de un mes para acá es que no no quiero que me escuchen y que digan ay pues entonces está bien fácil perder a tu hijo mira que bien le sale no ni madres está espantoso y esto tiene poquito y muy seguro si me vuelves a invitar en un año te voy a decir ahora es esto claro otras revelaciones pero lo que voy es que me llama la atención y agradezco mucho el tiempo perfecto o sea estás aquí en el tiempo que tienes que estar Pau y eso es lo que lo que me llama la atención tú estás hablando ahorita como de de todo este proceso y estás hablando de todo lo que lo que ha sido para ti tocar esos cielos y esos infiernos y hace un momento decías que te preguntaba tu esposo es que para qué vas y vas a volver a revivir toda esta onda y también hablabas de volverte famosa cuando decías que querías a lo mejor o te imaginabas estando en Miami siendo reportera y que de alguna manera esta forma de ser como más pública no te la dio Miami ni te la dio el micrófono te la dio tu hijo para ir cerrando Pau yo quiero saber o sea hablando de que los tiempos son perfectos hablando de que estás aquí para dar el mensaje que tienes que dar hablando de esta manera de hacerte famosa o de hacerte pública o de ser esta como mejor versión o ser más grande gracias a Edgar ¿qué sientes que hoy tu brillo tú ahorita decías es que me vale que le esté cambiando la vida a los demás pero ya no ya empiezo como a entender hoy en este entendimiento y en este tiempo perfecto ¿qué sientes de que estés siendo la voz de tu hijo? o sea y mira o sea estás siendo la voz de Edgar y estás siendo la lucidez para otras personas que pueden estar sintiendo dolor de cualquier de cualquier tipo estás llevando inspiración por medio de tu dolor estás dando entendimiento a otras personas siendo otra vez la voz de un chiquito que vino a enseñarte y que vino a regalarte esa mejor versión estás brillando con él y para él y lo estás haciendo iluminando la vida de otros eso es trascender y yo no sé si tú estás consciente de ello trata de poner esto en palabras o sea en este proceso en este momento de tu vida ¿qué sientes de esto? si a lo mejor no lo tienes tan claro pero ahorita que te lo estoy como diciendo ¿qué viene a tu corazón? ¿sabes que yo siempre he sido muy dura conmigo misma? ok muy dura o sea siempre si hago algo es tipo lo pude haber hecho mejor ok si escribí algo pude haber escrito mejor soy súper fuerte conmigo misma y ahorita que dices eso Edgar es como o sea llevo a Edgar en mi corazón y siento que Edgar me ha regalado el ser buena conmigo el quererme a mí el ser linda conmigo a no exigirme tanto porque es como que Edgar está dentro de mí y yo yo volví a ser niña con Edgar y Edgar me llevó te digo a sanar mi niñez y por eso siento que que brillo porque es él no soy yo y al final si ese Edgar es Dios ¿sabes cómo? sí y me siento es que no sé ni cómo me siento me me encanta brillar por Edgar y y si tengo que volver a pasar diez noches más en la cama retorcida de dolor pero al otro día voy a brillar por Edgar lo hago wow las veces que sea necesario pues por Edgar porque o sea ves que te contaba que era una mamá muy intensa con Edgar de que quería ser la mejor mamá para Edgar y yo pensé que eso ya no iba a ser y es que esto que estoy haciendo sigue siendo esa mamá de Edgar obviamente en otra dimensión a lo mejor ya no hago papillas y me desvelo y el biberón y lo que tú quieras pero sigo tratando de ser la mejor mamá para Edgar y pues Edgar ahora está en el cielo entonces siento que esta es más la presión siento que que me la puso hasta más difícil mi bebé sí no Pau ha sido una mañana increíble platicar contigo es de verdad un agasajo eres una mujer como te lo dije fuera del aire como te lo dije al principio como te lo dije ayer con un don impresionante para poder comunicar el dolor y el amor y poder entrelazarlos de una manera tan única tan especial y entender que sin uno no hay el otro y eso es lo más difícil pero eso es lo que haces increíble y esa es la parte que yo quiero hoy agradecerte y que le quiero agradecer a Edgar que le digo Edgar yo sé que estás aquí y te quiero decir que gracias por esta mamá tan hermosa gracias por regalarnos la mejor versión de tu mamá gracias por hacer que tu mamá brille gracias por darle voz a tu mamá y normalmente hago esta pregunta al final cuando alguien tiene gente en el cielo yo les digo que si hoy estuviera aquí físicamente porque sé que está aquí ¿qué le dirías a tu bebé? ¿qué le dices a tu bebé el día de hoy después de tener esta plática y después de estar brillando como lo has hecho durante esta mañana por él? bueno primero le diría que lo amo muchísimo y que gracias gracias por escogerme como mi mamá y gracias por escogerme como mamá y gracias por confiar en mí y saber que yo iba a poder con esto o sea él me dio esa confianza de decir Paulina vas a ser mi mamá Paulina me voy a ir y tú vas a seguir brillando o sea él sabía que podía y de verdad que gracias por esa confianza porque me siento grande por esa confianza wow y estás brillando a través del dolor y eso de verdad es que te lo aplaudo es que el dolor es bonito no más que crecimos en un mundo donde nadie quiere sufrir y el dolor es malo y por eso ahí vuelvo con el ejercicio por eso yo mi duelo lo identifico con el ejercicio cañón porque no soporto que me digan es que yo no voy a hacer ejercicio me duele y luego las escucho quejándose ay es que quiero estar más piernona pues mija si no sufres no se puede o sea se tiene que sufrir en la vida para mejorar y pues a mí me dieron un dolor gigante y en y en base al dolor que tengo es lo que brillas entonces pues como no voy a brillar si tengo un dolor tamaño quinceis claro claro y al final el dolor es amor wow no wow mucho amor mucho amor esta mujer es espectacular gracias de verdad Pau pero bueno antes de que te me vayas déjame decirte que yo al final con todos mis invitados hago una dinámica donde les doy una serie de palabras y les pido que la primera palabra que venga a su mente me la diga quiero hacer lo mismo contigo a ver a ver como como te voy a dar una serie de palabras ajá y la primera palabra que venga a tu mente después de esa palabra tú me la dices ok a ver empezamos lista edgar amor dolor me imaginé tipo fuego lo primero que venga está perfecto amor luca dios no sé por qué pensé en mi esposo wow qué bonito pensé en edgar pero edgar papá sí trascender cielo efecto inspiración paulina ay qué bonito sí muchas gracias por haber estado hoy aquí no sé si hay algún mensaje final algo que nos quieras decir para la gente que nos está viendo o escuchando para la gente que a lo mejor esté pasando por un momento difícil cuál sería como ese mensaje final que sí se puede si se puede si tienes ganas y en base a lo que ahorita en el momento que estoy a mí me pasa que cuando empiezo a conectar con otra gente me pierdo me desconecto de mí misma entonces conectar contigo misma siempre siempre conectar contigo misma y no y no perder tu esencia guau guau eso para mí es lo lo más importante guau de verdad que nos quedamos con eso con no perder nuestra esencia eres una mujer con mucha luz eres una mujer con un otra vez un talento increíble ya quiero leer tu libro ya quiero te prometo que el día que lo escriba te digo que estoy pues doy clases y estoy ahorrando porque no quiero que mi esposo me compre la computadora sería muy fácil pedírsela a Edgar pero yo estoy ahorrando con mi dinerito voy a comprar mi computadora ya sé cual quiero el color que quiero y con eso voy a escribir mi libro guau y algún día dejaré el ejercicio y me pondré a escribir no 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 puedes hacer las dos cosas se lo ven pues te digo que soy muy intensa entonces ahorita el ejercicio estoy llegando a un punto donde el ejercicio ya no me está gustando lo que está haciendo en mí o sea sí pero estoy abusando estoy intensa y siento que ya llegó el momento de que puedo bajarle a la cantidad ok porque mi mi infierno no está tan seguido ya ok entonces ya es un paso muy grande que voy a dar en mi vida que estoy compartiendo aquí contigo pero necesito bajarle pues de la intensidad me encanta no se puede así y me encanta tu sinceridad y me encanta que me encanta que seas tan humana es que esa es la palabra si no ya me está me está no 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 se puede o sea al principio era el ejercicio el ejercicio intensísimo para no sentir tanto y entre más siento mejor me siento entonces necesito seguir sintiendo y no hacerme wey con tanto ejercicio no sé si me explique claro claro entonces por eso pronto escribiré y eso también es soltar pero de una manera más pacífica totalmente no 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 yo te comparto mi libro por favor y va a llamar yo quiero ser felices lo único que sé ya tiene título antes de que porque es algo que nada más quiero que la gente le quede muy claro porque lo dije al principio y nada más antes de despedirnos ya sé que ya no super mega pasamos el tiempo pero no importa rápidamente nada más dime tu fundación rápidamente qué pasó qué estás haciendo con ella cómo surge porque es un tema importante que creo que también puede ser una sanación de tu dolor claro claro mira rapidísimo cuando falleció Edgar yo me quería volver Santa Teresa y ayudar al mundo porque así iba a llegar al cielo ¿verdad? claro y empecé así súper intensa pum 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 la fundación se va a llamar Roar Roar significa I love you en dinosaurio Edgar el más fan de los dinosaurios y empiezo y luego como a los seis meses no soportaba la fundación esto está aquí porque se murió Edgar te odio me caes bien mal básicamente y dejé la dejé no quiero la fundación y después pasó el tiempo y me di cuenta que al ayudar a otros te terminas ayudando más a ti mismo o sea ni siquiera como que es que yo quiero ayudar fue tipo es que cuando ayudo me siento mejor entonces la retomé y David súper importante no te puedes entregar al 100 en la fundación porque no es por ahí no eso no va a pasar pasó choqué exploté es lo que está pasando con el ejercicio este y la acabo de volver a retomar y estoy metida en el orfanatorio son cuatro niños puros niños hombres pues escogí ahí porque yo tengo niños ahí vamos este estamos remodelando les acabo de cambiar tipo el cuarto es una fundación muy chiquita pero los días que voy al orfanatorio salgo llena llena porque lejos de yo ir a darle amor a esos niños ellos me lo dan a mí ellos necesitan tanto amor que lo único que saben dar es amor son unos niños tan necesitados de amor y de atención y no voy mucho y luego tipo es ok pues acá tengo mi negocio tengo mi vida está en piedras entonces es una hora y ahorita estoy estoy involucrada estoy ahí les vamos van a empezar el orfanatorio es de dos pisos pero no tienen como que es al aire libre la escalera entonces en el invierno los niños bajan está lloviendo se mojan entonces estamos cerrando esa parte ok todos los viernes les llevan de comer tenemos la actividad de que una vez al mes los vamos a sacar por ejemplo el mes pasado en agosto los llevamos a Boomer en un lugar de brincolines el próximo los vamos a llevar a la alberca ahí les encargo que pidan por mí porque me puede dar un paro este mes en una semana los llevamos claro que va a haber muchos adultos con salvavidas y todo para que disfruten tipo lo último del verano y ahí estoy poquito pero ahí estoy wow gracias gracias y lo mejor de todo es lo que esto hace en Luca el Luca convivir con niños que él sabe que no tienen papás siento que para Luca y que conviva con estos niños porque yo lo llevo a la casa hogar cuando voy no soy la más feliz y que desde chiquito él sepa la importancia de ayudar no wow te digo que uno lo hace pensando que es por hacer el bien y la que le terminan haciendo el bien es a uno eso es ayudar y volvemos a lo mismo sigues brillando a través de tu dolor y sigues siendo esa voz de Edgar y Edgar sigue muy presente a través de esas plumas a través de tu fundación a través de estas pláticas que tú das a través de tu esposo a través de Luca de todos nosotros somos Edgar aquí en la tierra es correcto de verdad mil gracias 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 a ti sorry si nos pasamos no 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 estoy feliz te digo que no se buena con el tiempo oye es que estas pláticas podemos estar aquí horas y horas y horas pero de verdad gracias por haber venido a Monterrey por haberme regalado no pero ahorita me voy a ir a comer bien rico el poder estar de manera presencial en esta cabina que está llena de magia que ha sido testigo de miles y miles bueno no miles cientos cientos de historias me teletransportaste a UT gracias gracias de verdad y a todos ustedes que estuvieron hoy con nosotros muchísimas gracias por habernos acompañado esto fue Efecto Inspiración te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram y Facebook nos vemos por ahí